Iniciaremos un nuevo estudio en los temas de física. En este caso estudiaremos el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hemos estudiado hasta este momento el movimiento rectilíneo uniforme, cuya característica principal era que la rapidez se mantenía constante durante el tiempo transcurrido. Ahora bien, el movimiento rectilíneo uniformemente variado tiene como característica principal que la rapidez va a ir cambiando uniformemente en el tiempo, originando una nueva magnitud llamada aceleración. Por lo tanto, la aceleración es el cambio de velocidad que tiene un cuerpo durante un tiempo determinado. La ecuación de la magnitud vectorial aceleración se obtiene dividiendo el cambio uniforme de la velocidad entre el tiempo transcurrido. Vamos a comprobar la ecuación de la aceleración utilizando la gráfica rapidez-tiempo en el plano cartesiano. Vamos a partir de la hipótesis que tenemos una tabla originada por un móvil que parte de cero, cero, es decir, está en reposo en un tiempo cero. A un segundo, su rapidez cambia a dos metros sobre segundo. A los dos segundos cambia a cuatro metros sobre segundo. Y a los tres segundos su rapidez llega a seis metros sobre segundo. Vamos a poner esos valores en la gráfica. Me dice que el cero, cero, está en reposo. En un segundo, su rapidez cambia a dos metros sobre segundo. A los dos segundos, su rapidez cambia a cuatro metros sobre segundo. Y a los tres segundos, su rapidez cambia a seis metros sobre segundo. Hacemos la línea de trazo correspondiente para cada punto. Luego unimos los puntos respectivos y obtenemos una línea recta. Ahora bien, vamos a calcular la pendiente de dicha recta. Recordarán que la pendiente se simbolizaba, o se simboliza, mejor dicho, con la letra M. En este caso va a significar aceleración. Si recordarán que indicaba el incremento de la magnitud ordenada, en este caso sería rapidez, entre el incremento de la axisa que sería el tiempo. Entonces tenemos que A, como dicha pendiente, agarramos dos puntos cualesquiera. El punto B y el punto A. Sabemos que el incremento significa rapidez final, en este caso rapidez inicial. Tiempo final menos tiempo inicial. La rapidez final sería B, que sería 6. Rapidez inicial, en este caso sería A, que sería 4. El tiempo final sería 3, en la axisa. Y el tiempo inicial sería 2. Restamos 6 menos 4 y nos da 2. 3 menos 2 nos da 1. Conclusión, nos quedaría que A es igual a 2 metros sobre segundo sobre segundo. Si aplicamos doble C nos quedaría 2 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que la aceleración de este móvil, o este cuerpo, es de 2 metros sobre segundo. ¿Y qué significa la aceleración 2 metros sobre segundo al cuadrado? Que cada segundo el cambio de rapidez es de 2 metros sobre segundo. Y con esto hemos calculado la aceleración de este movimiento. Vamos a realizar algunos problemas para aplicar las ecuaciones correspondientes al movimiento rectilíneo uniformemente variado. El primer problema que vamos a desarrollar es distancia en función del tiempo. Luis partió de su casa de reposo en bicicleta con una aceleración de 0,5 metros segundo al cuadrado. Allá la distancia recorrida por Luis en ese tiempo. Tenemos la matriz de datos, datos, incógnita, gráfica de trabajo, ecuaciones y cálculo. Datos. Como pata de reposo, la rapidez inicial es 0. La aceleración 0,5 metros segundo al cuadrado. El tiempo, 10 segundos. Incógnita, distancia recorrida. Gráfica de trabajo, la línea donde transcurre el movimiento de Luis. Ecuaciones. Distancia es igual, rapidez por tiempo más at al cuadrado entre 2. ¿Por qué más? Porque parte de reposo del movimiento es acelerado, ya que la velocidad final va a ser mayor que la inicial. Cálculo. Sustituimos los valores dados en la ecuación. D es igual a 0 porque parte de reposo por 10 segundos más 0,5 metros segundo al cuadrado por 10 segundos al cuadrado entre 2. 10 al cuadrado es 100, 0,5 por 100, entre 2 da 25 metros. ¿Qué significa eso? Que Luis, a los 10 segundos, ha recorrido 25 metros. Segundo problema. Este va a tratar de la rapidez en función del tiempo. Vladimir partió del colegio en su moto con una rapidez de 2 metros sobre segundo y con una aceleración de 4 metros segundo al cuadrado. Hallar la rapidez a los 10 segundos. Tenemos la matriz de datos. Dato incógnita, diagrama de trabajo, ecuaciones, cálculo. Dato. Partió con una rapidez de 2 metros sobre segundo. Aceleración, 4 metros sobre segundo al cuadrado en un tiempo de 10 segundos. Incógnita. Rapidez final. La gráfica de trabajo, línea recta donde va la moto Vladimir. Ecuaciones. Rapidez final igual, rapidez inicial más aceleración por tiempo. ¿Por qué más? Porque vemos que partió de 2 y lleva una aceleración. Quiere decir que va aumentando la rapidez. Por lo tanto, es acelerado. Cálculo. Sustituimos los datos de la ecuación y tenemos 2 metros sobre segundo más 4 metros segundo al cuadrado por 10. Nos queda entonces que 2 metros sobre segundo. 4 por 10 nos queda 40 metros sobre segundo. Y 2 más 40 nos queda 42 metros sobre segundo. Por lo tanto, a los 10 segundos, Vladimir Mark en su moto con una rapidez de 42 metros sobre segundo. Continuamos con los problemas del movimiento de rectilíneo uniformemente acelerado. Vamos a resolver uno que corresponde. Aceleración en función del tiempo. Jessica parte de su casa en su tremendo carro. Con una rapidez de 20 metros sobre segundo. Llega al parque a los 5 minutos. Con una rapidez de 60 metros sobre segundo. Allá es la aceleración que desarrolló su carro. Tenemos los datos del problema. Datos, incógnita, diagrama de trabajo, ecuaciones, cálculo. Datos. Rapidez inicial, 20 metros sobre segundo. Rapidez final, 60 metros sobre segundo. Tiempo. 5 minutos. Hay que pasarlo a segundos. 5 por 6, por 60, perdón. 300 segundos. Incógnita, aceleración. Diagrama de trabajo. Tenemos a Jessica en su carro moviéndose hacia el parque. Ecuación. Aceleración igual a rapidez final menos rapidez inicial entre tiempo. ¿Por qué esta fórmula? Porque observamos que de 20 metros sobre segundo pasó a 60 metros sobre segundo. Es decir, que es acelerado. Sustituimos los datos. A igual a 60 metros sobre segundo menos 20 metros sobre segundo sobre 300 segundos. Eso nos queda 40 metros sobre segundo sobre 300 segundos. Dividiendo nos queda que la aceleración ejercida por el carro de Jessica es 0,13 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué significa? Que cada segundo su velocidad, su rapidez cambió 0,13 metros sobre segundo. Vamos a resolver un problema de rapidez media. Para ello tenemos el siguiente problema. Candy le gusta caminar mucho. Y realiza el siguiente recorrido. Recorre los primeros 220 metros en 2 minutos. Los siguientes 440 metros en 3 minutos. Un minuto para los siguientes 200 metros. Y por último, tarda en recorrer los últimos 340 metros en 4 minutos. Hay ya la rapidez media para hacer el mismo recorrido. Recordemos que la rapidez media es hacer el recorrido que se hizo en varios tiempos y varias distancias con una rapidez constante en el mismo tiempo. Matriz de datos. Datos incógnita, diagrama de cuerpo libre o gráfica de trabajo, ecuaciones y cálculos. Distancia 1, 220 metros. Distancia 2, 440 metros. Distancia 3, 200 metros. Distancia 4, 340 metros. Tiempo 1, 2 minutos. Tiempo 1, 2 minutos. Tiempo 2, 3 minutos. Tiempo 3, 1 minuto. Tiempo 4, 4 minutos. Incógnita, rapidez media. Diagrama de cuerpo libre, moviéndose Candy por el camino del parque. Ecuaciones. Recordar que la rapidez media es igual a la suma de las distancias recorridas entre la suma de los tiempos realizados para llevar a cabo dicha distancia. Por lo tanto, rapidez media es igual 220 más 440 más 200 más 340 metros sobre 120 segundos, 180 segundos, 60 segundos y 240 segundos. Nos queda 1,200 metros entre 600 segundos, que nos da una rapidez media de 2 metros sobre segundo. Es decir, que en esa misma distancia la recorrería Candy con una rapidez constante de 2 metros sobre segundo. Colocamos una esfera en el plano inclinado. Se deja caer. Al pasar por el punto 1, lleva una rapidez de 10 metros sobre segundo. Por el punto 2, 20 metros sobre segundo. Por el punto 3, 30 metros sobre segundo. Y por el punto 4, 40 metros sobre segundo. Si dividimos cada una de esas rapidez entre el tiempo, nos dará una aceleración de 10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo que queríamos demostrar. Acabamos de observar el experimento en donde dejamos caer una metra y obtuvimos los siguientes datos. En 1 segundo, obtuvimos 10 centímetros. En 2 segundos, 40 centímetros. En 3 segundos, 90 y en 4, 160. Con estos datos, vamos a construir el gráfico distancia en función del tiempo. En 1 segundo, recorre 10 centímetros. 2 segundos, 40 centímetros. 3 segundos, 90 centímetros. 4 segundos, 160 centímetros. Marquemos cada punto con las letras A, B, C, D. Se origina una curva llamada parábola. La pendiente se calcula trazando una tangente entre cada punto. En la gráfica distancia-tiempo, la pendiente nos da la rapidez. 10 entre 1, 10. 40 entre 2, 20. 90 entre 3, 30. 160 entre 4, 40. Ya obtuvimos la rapidez de cada punto. Con eso podemos construir o representar la gráfica rapidez en función del tiempo. Para 1 segundo, la rapidez era 10. Para 2, 20. Para 3, 30. Y para 4, 40. Si unimos estos puntos, fíjense que nos da una línea recta que pasa por el centro de las coordenadas. Como es la gráfica rapidez en función del tiempo, la pendiente nos da la aceleración. ¿Cómo se calcula la pendiente? Con la ecuación o fórmula incremento de rapidez entre incremento del tiempo. Si restamos 20 menos 10 entre 1 menos 0 nos da 10. Hacemos lo mismo con cada intervalo. Por ejemplo, 40 menos 30 entre 4 menos 3 nos da 10 igualmente. Con estos datos, vamos a construir la gráfica aceleración en función del tiempo. Como la aceleración fue constante, igual a 10 centímetros sobre segundo al cuadrado, observamos que se origina una línea horizontal que nos indica que tuvo una aceleración de 10 centímetros sobre segundo al cuadrado durante todo el recorrido. Para comprobar, calculemos el área debajo de la curva y nos dará la rapidez en cada instante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!